Música ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Como siempre nos estamos buscando esas temáticas maravillosas que nutran el mundo empresarial. Y hoy tengo un tema Juan que yo sé que nos va a encantar. A ver Paula, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Estuve haciendo una visita a un lugar maravilloso. Resulta que un lugar que antes uno conocía solamente para pasear se ha convertido en todo un laboratorio de paz. Se trata de Panaca. Qué bueno y qué rico que vamos a tener aquí esa historia de funda Panaca con Ana María Velázquez que es su directora. Además, sé que usted estuvo también investigando un poco el tema de esa formación gratuita que se está ofreciendo a los jóvenes y se encontró una iniciativa muy muy linda. Claro que sí. La Academia, sí, con K. Y es Borja Vila Seca, un español bastante reconocido como conferencista comunicador y creador de modelos pedagógicos. Y le vamos a contar sobre este interesante tema. Estos y otros temas aquí con nosotros en Negocios la próxima media hora. Nos encanta compartir información valiosa con los emprendedores. En este caso, les preguntamos a los socios y directivos de la cadena de restaurantes El Rancherito qué le aconsejan a quienes están empezando por el camino empresarial. Y miren lo que nos contaron. Yo le doy un consejo a los emprendedores. Primero que todo, pasión. Segundo, mucho amor por lo que hacen. Tercero, nunca dejen de soñar. Yo siempre pensé en cómo ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando más El Rancherito. Y ahí fue donde empezamos a crear muchas, muchas cosas. Y empezamos el tema de la tecnología. Empezamos el tema de todo, de un software. De cómo hacer los inventarios, de cómo controlar, controlar las cosas. Una de las cosas que sí yo les doy también consejos a ustedes, a los emprendedores, es Miren mucho dónde van a hacer su negocio. Porque nosotros cuando dijimos, queremos crecer, queremos estar en otros lugares, fuimos muy claros y fuimos a ver cada lugar y a estudiar cada lugar y mirar si realmente en ese lugar cuántos carros pasaban, cuánta gente visitaba esa vía. Entonces, siempre quisimos y siempre nos dimos cuenta, siempre nos dimos cuenta y fuimos muy claros dónde nos íbamos a instalar y dónde iba a hacer un rancherito. Un consejo para alguien que quiera montar una empresa y tenga un emprendimiento, uno es tener el sueño, tener la idea. Es muy importante construir la idea, pero a partir de ahí perseverar en la idea, creer en la idea, soñar con la idea. Van a surgir muchos obstáculos en su momento, van a surgir muchos consejos negativos, van a surgir muchas ideas de que no es favorable tal o tal idea, pero hay que persistir, hay que tener trabajo, hay que dedicarse a la idea, hay que entender el contexto en el que uno vive, la ciudad, la cultura, pero sobre todo confíen en sus propias ideas, confíen en sus criterios, confíen en lo que realmente el corazón les dice, que de ahí es donde salen las mejores ideas y los mejores negocios. Mi consejo para todos los emprendedores es buscar una relación de cercanía, primero conocer el cliente, conocer sus necesidades, saber cuáles son sus emociones y sus motivaciones, para luego poder pasar al plano de ofrecerle una solución y que la solución que uno le está ofreciendo sea la solución efectiva, que sea algo que el cliente verdaderamente esté buscando y quede totalmente satisfecho con lo que nosotros le estamos ofreciendo, que no sea un ofrecer por ofrecer, que sea algo que vaya directamente a atajar una necesidad para que el cliente quede totalmente satisfecho y así se genere la recompra que es lo más importante dentro de las ventas. ¿Cómo generar una cultura sensible a la sostenibilidad? ¿Cómo las organizaciones deben comenzar a tratar este tema cada vez más importante para el mundo? Olga Bocanegra, directora de Asuntos Corporativos de Natura, nos lo cuenta a propósito de Ciclo 7. Las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y así lo demuestra Ciclo 7, Semana por la Sostenibilidad Iberoamérica, asumiendo el reto de generar conciencia a través de diferentes iniciativas, como es el caso de Expo Sostenibilidad, evento académico para las organizaciones que en su sexta edición estuvo dedicado a exponer casos de empresas que han logrado implementar una cultura organizacional sensible a la sostenibilidad. Hablamos con Olga Bocanegra, directora de Asuntos Corporativos de Natura, sobre la importancia de hacer parte de esta estrategia y las oportunidades que le genera a la compañía. Estos espacios como Expo Sostenibilidad son muy importantes para nosotros como empresa, para poder compartir y conocer buenas prácticas que nos lleven a implementar una cultura de la sustentabilidad. En espacios como estos podemos contar qué estamos haciendo bien y podemos ver cómo podemos trabajar en las oportunidades que tenemos como compañía. Y en esos espacios buscamos compartir prácticas que vayan más allá de las compañías, de las empresas, porque la responsabilidad no es solamente de las empresas, sino de todos nosotros individuos que hacemos parte de una sociedad. Por medio de las empresas podemos promover valores y comportamientos que esto llevado a la práctica e interiorizado por cada uno de nosotros como colaboradores, podemos convertirnos en agentes de cambio y de transformación para una cultura sostenible. Alejandro Zapata Arango, director ejecutivo de Portafolio Verde, resumió la jornada de Expo Sostenibilidad como un día muy exitoso e inspirador, donde conocimos ejemplos de cómo podemos continuar fortaleciendo la cultura organizacional, en este caso desde la sostenibilidad, con el firme propósito de inspirar a más organizaciones para que repliquen este tipo de iniciativas. Nos encanta contar historias, pero sobre todo aquellas que sirven a la transformación social y que contribuyen a la paz. Eso es justamente lo que hizo Paola Rueda en la visita a Fundapanaca, y Paola se disfrutó el minuto a minuto de esa visita. Panaca fue pionero en el mundo como parque temático agropecuario, pero la historia no termina aquí, lo importante es cómo este espacio sirve para convertirse en un proyecto educativo innovador. Más de 4.500 animales en un recorrido de 2.8 kilómetros hacen que este sea el espacio con la colección de zoología doméstica más grande del mundo. Este espacio, sumado a la filosofía de sin campo no hay ciudad, era propicio para que se creara la técnica práctica agropecuaria Panaca, que más allá de conocimientos teóricos prácticos, es todo un laboratorio de paz, de oportunidades para continuar. Entonces lo que yo quiero hacer ahorita es un cambio, vine a recibir esta oportunidad por los medios, y la verdad que es una oportunidad muy bonita, porque yo nunca, pero en el tiempo que estuve, ahorita que tengo esta oportunidad, que estoy viviendo aquí con los demás y convivir con los demás compañeros, es una vida muy bonita, porque créanme que eso no es nada fácil. Y entonces yo lo que quiero es decirle, por lo menos, que ojalá pensemos todos igual como estoy pensando yo, y que sigamos adelante, porque la solución no solamente es coger las armas, sino también empuñar una herramienta para darle un cambio al país. Así como él, Miguel, Adriana, Camilo, Johan, Daniela, 35 en total en esta promoción, pudieron educarse en el hacer y en el ser durante tres meses, y así, fortalecidos, permanecer en el campo, aportando a sus comunidades. Acá es importante la educación porque nos brinda grandes oportunidades de salir adelante con unas ideas, unos proyectos en que nosotros podemos lograr y de ahí podernos sustentarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, y construir una paz cada quien con su familia y en su comunidad. Un proyecto de esta envergadura requería de aliados estratégicos. Esa fue la razón por la que, para este proceso, el Grupo Empresarial Panaca, a través de su fundación Fundapanaca, hizo un convenio con la Agencia Colombiana para la Reintegración, Reconciliación Colombia y Continental Gold. Y hoy, el sueño de transformar vidas es una realidad, promoviendo escenarios de paz y reconciliación a través de la formación práctica agropecuaria. Se espera que cada vez sean más las empresas e instituciones que se sumen. Uno allá estando en el campo, uno prácticamente dice que sabe mucho, pero aquí uno aprendió demasiado, me encantó, porque yo soy un joven apasionado por el campo y entonces para que invitar a los demás jóvenes a participar en el campo, a no irnos como tanto para la ciudad, sino que decir que en el campo tenemos todo. Uno compartiendo con gente de otras partes, uno hay veces que el que ronca o el que hace bulla hasta tarde o así, entonces, de todas maneras, y también uno va aprendiendo como de los demás, los dialectos o va aprendiendo cosas muy chéveres. Cada día también va adquiriendo nuevos conocimientos de parte de los educadores como de parte también de los compañeros con que uno comparte. Capacitar a personas del campo para el campo, elevando su nivel de conciencia y educación, hace que se mejore considerablemente la calidad de vida de quienes participan. Un desarrollo en sus competencias técnicas que ya las tienen, pero que vamos a mejorarlas y pulirlas un poco para que cuando vayan a sus sociedades puedan transmitir todos esos conocimientos. Se llama transferencia de conocimientos y vamos a pulir ciertos detalles para que todas las argumentaciones que ellos tengan puedan ser fácilmente aplicables a proyectos y desarrollos de cooperativa y asociación. Este conocimiento y experiencia habilita a los graduados para trabajar en empresas agropecuarias públicas o privadas, o mejor aún, crear sus propios procesos agropecuarios. Desde el año 2012 hasta la fecha, Fundapanaca ha graduado a más de 1.600 personas de 22 departamentos del país, impactando a más de 4.000 familias vulnerables de Colombia. La verdad cuando llegué acá me quería ir, porque pues extrañaba mucho a mi familia, entonces no quería quedarme, pero pues ahora estoy orgullosa que terminé y pues ya no me quiero ir, ya es como que es quedarme acá, seguir haciendo todos los días lo mismo, esforzándose más, aprendiendo nuevos conocimientos, entonces es muy chévere. Tratamos de dar lo mejor de nosotros y de expresar lo que los profesores nos han enseñado en las noches, que uno vale mucho y uno crece uno mismo. No, pues es que no sé ni, las palabras sobran para uno decir lo que se siente acá, es algo muy, muy bacán. Yo vivo pues en una vereda, la vereda se llama El Madero Parte Baja, allí hay muchas familias que trabajan en pequeñas producciones de cerdos, de pollos de engorde, gallinas ponedoras, huertas, huertas caseras, y vi esta oportunidad y me pareció pues maravilloso porque voy a aprender a tecnificar esos pequeños conocimientos que tenemos pues en la comunidad. Recibir el certificado y ser parte de una ceremonia como nunca antes la habían tenido es solo el principio del compromiso que se sella y que continúa transformando en una nueva fase en la que de cara a la comunidad se pone en práctica lo aprendido y se multiplica bajo la metodología formador de formadores. Convencidos que sin campo no hay ciudad, como dice nuestra filosofía, lo que queremos es formar a más y más campesinos en el país para que desarrollen, aprendan buenas prácticas agropecuarias, que hagan más sostenible y más rentable sus iniciativas, sus proyectos, y así puedan tener muchas oportunidades de crecer social, emocional y económicamente. Panacaurio es espacio para empezar también a generarle a la sociedad civil confianza de que en el corazón y en el alma de un desmovilizado no siempre hay un tigre con granas de sangre, no, es gente que sufrió y que padeció por muchos años, muchos de ellos, la violencia. En sus jefes estará la responsabilidad porque en ellos no estaba la voluntad. Entonces nosotros abrimos ese espacio para que se formaran y empezamos a hacer tejido con empresarios para que les den oportunidades de empleo. Esta historia continúa y se expande. A finales de este mes, Fundapanaca, en convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, recibirá 346 líderes rurales de las 20 zonas veredales y campamentos de paz del país que llegarán al Parque Panaca para formarse como técnicos prácticos agropecuarios Panaca, siendo multiplicadores de conocimiento en sus comunidades y convirtiéndose en promotores de paz y reconciliación. La Academia CONCÁ es una iniciativa de Borja Vilaseca que promueve la educación gratuita para jóvenes entre 18 y 22 años en diferentes países, sobre todo para fortalecer su mentalidad y es con tutores de primer orden. Así que establecemos contacto con Borja y la primera pregunta es, Borja, ¿cómo se define? Bueno, pues básicamente soy un buscador. Yo siempre cuento que toqué fondo con 19 años, viví una crisis de la adolescencia tremenda y inicié una búsqueda, una búsqueda sin saber que me estaba buscando a mí mismo, estaba buscando el sentido de mi vida, el propósito de para qué estoy aquí. Y bueno, pues por el camino a los 24 años conocí el Enneagrama de la Personalidad, una herramienta de autoconocimiento que fue un punto de inflexión en mi camino. Y a partir de entonces, a los 25 años ya, después de muchas investigaciones, de muchas lecturas, de muchas experiencias relacionadas un poco con realmente descubrir el propósito de vida de cada uno de nosotros, pues empecé a dar cursos de autoconocimiento, de desarrollo personal, empecé a dar conferencias en escuelas, institutos, empresas, administraciones públicas para fomentar un cambio de actitud, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad acerca del ser humano, de la educación, del trabajo y de la vida en general. Qué bueno, Borja, que hemos visto que tu labor está trascendiendo de Europa a Latinoamérica. Muchos países ya visitados. Bueno, sobre todo, yo tengo muy claro a quién me dirijo, ¿no? La verdad es que he tenido el gran privilegio de saltar el charco y dar conferencias y cursos para empresas en Colombia, en Ecuador, en Uruguay. Y bueno, también estoy a las puertas de ir a Argentina, a México. Es decir, para mí Latinoamérica es una tierra donde están pasando cosas muy bonitas, ¿no? En España somos una cultura a veces un poco quejica, ¿no? Hemos sido muy privilegiados y ahora estamos afrontando la realidad, ¿no? En cambio, pues por Latinoamérica me veo que son empresarios que llevan conviviendo con la incertidumbre mucho antes de que experimentaban la crisis y realmente mi experiencia es que están mucho más abiertos en general un poco a llevar la conciencia a la empresa, a las organizaciones. Entonces, siempre a los que les resuenan, pues bueno, se pueden poner en contacto conmigo en mi página web borjavilaseca.com y también, pues si les interesa el proyecto de la Academia, pues pueden ir a laacademia.org, ¿no? La verdad es que cada vez tengo más vinculación con Latinoamérica gracias en parte a las redes sociales, ¿no? Bueno, Borja, vamos a contarle a la teleudiencia de negocios en tu mundo cómo funciona la iniciativa de la Academia. La Academia es un proyecto educativo que funciona sin dinero, que es altruista, que promueve educación emocional y emprendedora, que son las dos grandes lagunas del sistema educativo, a chavales entre 16 y 22 años. Son 100 horas más un acompañamiento individual de 15 sesiones de coaching y todo esto, pues gratuitamente, ya han pasado mil chavales por las aulas, estamos en seis países, estamos en Colombia también, y en más de 40 ciudades de todo el mundo. Todo esto se hace gracias a un movimiento de ciudadanos compuesto por más de 600 voluntarios, ¿no? Y a partir de ahí, pues a mí me gusta verme ahora mismo como un agitador de conciencias, porque considero que la sociedad todavía está muy dormida y es el momento de despertar, ¿no? A una nueva manera de entender la vida, ¿no? Borja, creo que es importante que contemos a la gente que se quiera vincular en diferentes países de Euroamérica qué debe hacer, cuáles son los sitios de contacto para ser parte de este programa. Bueno, básicamente, o sea, la academia está en manos de la ciudadanía, es decir, si a alguien le resuena esta charla, va a la página web y le interesa el proyecto, básicamente nuestro modelo de negocio es que un ciudadano puede llevar la academia a su ciudad, un ciudadano puede llevar la academia a su país. Nosotros lo único que le pedimos son una serie de requisitos para garantizar la calidad y sostenibilidad del proyecto, pero siempre que hemos montado la academia a alguna ciudad o país ha sido porque algún ciudadano, llámalo empresario, emprendedor o ciudadano anónimo, ha dado ese paso hacia adelante y ha tenido los recursos humanos, energéticos y de motivación y de gestión para hacerlo realidad. Me da mucho gusto saludar a Guillermo Santos, columnista, ingeniero, un hombre que conoce muchísimo de tecnología para hablar aquí en Negocios en tu Mundo sobre la importancia de la transformación digital desde su punto de vista. Se están abriendo puertas nuevas que implican que la gente empiece a entender cómo usar la tecnología para ser más eficientes, reducir costos, conocer más a sus clientes y generar nuevos negocios siempre basados en tecnología digital. Y miremos algunas, vamos a hablar de algunas. El Internet de las cosas. Hoy en día, se estima, y esto es un estudio de Cisco, va a haber 50 billones de aparatos, billones americanos, 50 billones de aparatos conectados a Internet para el 2020, o sea, en tres años. Guillermo, me parece que es súper clave que nos cuentes cuáles son esos beneficios tangibles que tiene la transformación digital para las compañías. El Internet de las cosas tiene que ver con otra tecnología muy importante que se llama Big Data, que es el análisis de toda la información que genera el Internet de las cosas. Si uno pudiera recoger todos los... Pues se está recogiendo ya. Toda la información de los semáforos, toda la información de las cámaras de televisión de vigilancia, toda la información de los twitters, toda la información de YouTubes, y procesarlas de una forma estructurada, pues uno sabe que ese semáforo tiene que durar más que el otro. Uno puede tomar decisiones que hagan la vida en las ciudades, por dar solo un ejemplo, que sean más vivibles. Guillermo, ¿y qué otras tecnologías hay que tener muy pendientes porque están revolucionando la forma de hacer los negocios? Hay otras tecnologías de tipo mucho más práctico para empresas MIPIMES, como la nube. Muchas empresas pequeñas y medianas no compran computadores, solo se meten en tecnología porque ven el gasto, ven la inversión como un gasto grande, pero ya está en la nube. Está también muy importante, algo muy importante que se está poniendo de moda, y si no preguntémosle a los periódicos y preguntémosle a los medios tradicionales que se está pasando, y es el mercadeo digital, es el mercadeo viral, es porque las empresas a veces no, generalmente ya están prefiriendo pautar en Facebook o en Google o en YouTube y no en medios tradicionales, porque los jóvenes eso es lo que están consumiendo. Esperamos que hayan disfrutado de estos temas que cada semana preparamos para ustedes, esperando que sean muy útiles. Sigamos en contacto a través de las redes sociales, estamos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, www.youtube.com para que cada que subamos un contenido les llegue un email recordándoles que hay algo nuevo para ustedes. En Twitter también tenemos contacto e interacción permanente con ustedes, a través de las cuentas arroba paola ruda lópez, arroba juancarlos ye, y arroba negocios en TM. Igualmente en Facebook estamos como negocios en TM, es un placer estar con ustedes. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial. www.youtube.com